Fuego, fuego, en medio de este fuego empieza el viaje Solo viaja mi alma, no necesita equipaje Suda, suda, bota, bota todo lo malo Siento mi cuerpo como pluma, es un regalo De la vida, la fiebre, el calor de Temazcal Se necesita valor pa' atravesar este bordal Mi cuerpo sagrado se abre a la transformación Mariposa sagrada, divina, co-creación Todo se transforma, mira, siente ese calor Suelta lo que hoy te pesa Respira, respira Todo se transforma, mira, siente ese calor Suelta lo que hoy te pesa Respira, respira Respira, respira Respira, respira Respira, respira Mira amiga, la vida pone pruebas Pero siempre hay señores que conectan con la esencia Ve que somos almas renacidas Retornamos a la tierra pa' traer toda esta vibra Suelta, suelta, suelta Libera las ataduras Tocamos el universo con canciones que nos curan La naturaleza nos conecta con el fuego Y una vez que tú te entregas Perdemos el miedo Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Todo se transforma, mira, siente ese calor Suelta lo que hoy te pesa Respira, respira Todo se transforma, mira, siente ese calor Suelta lo que hoy te pesa Respira, respira Respira, respira Respira, respira Respira, respira Gracias.